Música No es ser doctor, no es ser odontólogo, no es nada, es ser saber usted ensillar un caballo, saberlo amansar, saber salir a la sabana. Este domingo 15 de febrero a las 8 de la noche no te pierdas en los populares de Radio Hora TV, Aries Bigot. Música